¡Ey! Ya está matado, seguido El hombre derritiendo el galvanizado Como el yacho Ya está matado, seguido El hombre derritiendo el galvanizado Se ant necesita el amor Se dessert El hombre del Dolan Se entregar Pure El hombre de la noche 2F 3F 3F ¡Vamos! 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 Lo mejor está por venir ¡Vamos! Está soviético el hombre ¡Sale cualquiera! ¡Plomo! 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 Lo que hay es plomo ¿Cómo era? ¡Para los caritos on wheel! Está un poco caliente Ya ponemos el agua Bueno, chequeamos por ello Está calientísimo